Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Un gusto estar nuevamente con ustedes. A ver, me he ido a otra presentación, a ver, un ratito. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿se acuerdan? Creo que acá es donde nos hemos quedado. La anterior clase que se colgó, no sé qué pasó. Bueno, este diagrama de bloques es una cosa muy parecida al anterior ejercicio. Aparece en dos, aparece uno. Este diagrama de bloques, jóvenes, es bien importante porque al final nos va a ayudar a solucionar los grandes problemas. Tengo el sistema realimentado y este es el sistema realimentado, compuesto por el bloque GDS y el HDS. Nuestra función de transferencia y la función de realimentación. ¿Cómo lo trabaja? 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 Para obtener un bloque simplificado. Transferencia es el cociente de la señal de salida con respecto de la entrada. Entonces, despejando, ¿sí? Tengo de que la salida va a ser el producto de estos dos, de la entrada por el bloque de transferencia, de la función de transferencia. Pero la señal de entrada en un sistema con la alimentación negativa o positiva, indistinto, porque lo único que cambia es el signo, me pone de manifiesto de que esto que nosotros decimos que es el error, que resulta de la comparación de la señal de entrada con la señal de salida, me define un error, que aquí lo estoy poniendo como si fuera mayúsculo. En realidad también lo decimos que es minúsculo o alguna literatura utiliza el famoso eta, que no es otra cosa que expresar la misma idea bajo un diferente símbolo. Espérenme un ratito, voy a prender la luz. Y esta seña la puedo manejar muy fácilmente con lo que denominamos el famoso, la famosa agenda del bloque, que no es otra cosa que una multiplicación o correr este punto de infurcación antes o después del bloque de control. Y este punto de suma o adición también lo puedo llevar a un lado o al otro lado, según me convenga. Eso tienen que manejarlo con un poco de criterio, nada más. Pero lo que sí me pone de manifiesto el sistema del álgebra del bloque es que me está mostrando el comportamiento que está, cómo fluyen las señales en el sistema de control. Eso es lo más importante porque lo estamos mirando al proceso de una forma interna. En cambio, cuando nosotros trabajamos con las ecuaciones diferenciales, directamente obtenemos un resultado. En cambio, aquí estamos yendo como si estuviéramos yendo paso a paso en forma interna. Pero ahora miren, voy a reemplazar este EDS. Por eso es un álgebra de bloques que también le dicen bloques algebraicos. La señal del error es la comparación de la señal de entrada con la señal que estoy retornando de las de alimentación. Ese error, sí, lo puedo ver de que este BDS va a ser el producto de HDS por CDS. ¿Por qué tengo esto? Y esto es lo que tenemos que interpretarlo. Porque resulta, fíjense, está saliendo una señal analógica, porque puede ser una señal analógica, que estoy mirándolo al actuador. Pero el actuador es una señal analógica. Eso me va a dar una posición. Aparecen en cuenta gota. Y lo único que hacen es distraerme. Tengo que darles entrada porque tienen que ver esto. Entonces, fíjense bien, lo que estamos haciendo es esta señal, que no siempre es digital, y generalmente este setpoint es digital. Entonces, necesito acá este HDS, que después lo vamos a ver más adelante en otra materia, en componentes de control, este HDS lo que me va a hacer es, me recibe la señal analógica y me la va a poner como una señal normalizada, una señal discreta. Y cuando van a ver ustedes, los controles van a ver que tienen señales de entrada analógicas y discretas, y salidas analógicas y discretas. No se asusten. Es eso que les estoy acabando de decir. Y esa señal analógica la vuelvo una señal discreta en el famoso transductor. El sensor, hoy en día, también tiene una parte que es el transductor, que es el que me acondiciona la señal normalizada. Generalmente es tensión o corriente. Y si es corriente, es casi el 90 y pico por ciento, por no decir 95 por ciento, que los transductores que utilizamos son de corriente. De 10 a 20 miliamperios. Entonces, mire, estamos dándole forma a estos sistemas de control. Pero esos sistemas de control, una vez que ya lo tengo como una señal discreta, corriente, tengo pulsos, y esos pulsos los puedo digitalizar. Porque esta es la magia que hacen los sistemas de control. Me digitalizan las señales. Para que pueda comparar, porque generalmente estas señales de referencia están digitalizadas. Por ejemplo, agarro el control de mi área condicional y pongo 20 grados centígrados, o también en cualquier otra escala, ¿sí? Pongo 20. Entonces, esto empieza a funcionar y está saliendo y está enfriando. Pero la temperatura ambiente, 34, es alta, ¿no? Entonces empieza a funcionar y empieza a comparar, empieza a comparar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que llega un momento de que este error se vuelve cero y se para. Por eso decimos que es un sistema de control automático. Ahora, imagínense que estoy trabajando un proceso de mecanizado. Para el proceso de mecanizado tengo que darle la dimensión, su tolerancia y la unidad. Le doy todos esos valores, lo programo, y cuando llega el valor, la máquina acaba con su terminación, etcétera, etcétera. La máquina está lista y ¡pam!, me larga la pieza acabada. Esta es la ventaja. Porque la otra forma tendría que estar cada rato mirando si estoy dentro de la tolerancia. Tengo que pararlo en la máquina, tengo que venir con un vernier o con un tornillo micrométrico, medirlo, estoy dentro del error, sí, no, continúa. Un hilo más, no, acá es... De una sola pasada te la termino. Y es impresionante ver esas máquinas de herramientas, cómo tienen las distintas herramientas. Es algo fabuloso. Y esto es... Esto es lo que en el primer mundo han llegado a esa súper tecnología y por eso es que producen elementos que son muy baratos y son muy competitivos. Por eso es que los autos hay una tendencia a bajar porque cada vez es más el proceso automático y más son los robots. Y el hombre lo que está haciendo está supervisando de repente una línea de producción, toda una línea de producción donde antes había un montón de operadores. Pero igualito hay ocupación de la mano de obra. No se asusten por ello. La automatización, lo que nos está trayendo es una reducción de los costos de mano de obra. Por eso es que los chinos han abaratado tanto el mercado. Lo han automatizado todo. Están... Y miren que son 1.500 millones de chinos. Y sin embargo, no le tienen miedo la automatización. Y bueno, nosotros tampoco tenemos que hacer. Pero sigamos. Miren, estoy viniendo de atrás para adelante. Pero este error es la comparación de estos dos. Pero este BDS es el producto de la señal de salida con la señal de HDS, que son las que me van a convertir las unidades. BDS, CDS por HDS. Y entonces, ahora puedo reemplazar en EDS, en el error. ¿Qué tengo? Esto va a ser igual al producto, ¿sí? De CDS por HDS, la señal realimentada. Y a la vez, voy a poder reemplazar acá. Y la señal de salida va a ser función de GDS, HDS, menos, ¿sí? Esto. Pero este menos lo puedo llevar al otro lado, cambiado de signo. Y voy a tener este valor. Bueno, lo que hemos hecho acá ha sido multiplicar esto por esto y esto por esto. Acá está. Y ahora, esto sí lo voy a poder pasar al otro lado. Entonces, cuando lo paso al otro lado, este que está restando, pasa a multiplicar. Saco factor común y efectúo el cociente. Ahí está el factor común y luego saco el cociente. Ahí está. Miren, en lo que se me ha convertido la señal de salida. La señal de salida va a ser esto por esto y acá me queda lo que estoy largándolo de acá a dividir. Me queda uno más GDS, HDS. Es decir, el producto de esto por esto. Y esto tiene una connotación interesante. Porque ahora todo el bloque de control lo voy a poder reemplazar. Miren, ahora digo esto sobre esto. Esto que está multiplicando pasa a dividir y miren lo que me ha quedado. Y esto es la función de transferencia. Y entonces, ahora sí, todo este bloque de control de alimentación ha pasado a ser este bloque de transferencia. Y ahora sí, este sistema lo voy a poder fácilmente convertir o utilizar su equivalente. Y entonces van a ver ustedes en los ejercicios que vamos a realizar. Esto es el pan de cada día. Obviamente si es de alimentación negativa. Porque si es de alimentación positiva, esto se me volvería, en vez de sal, más, se me vuelve menos. Miren cómo es. De alimentación negativa se vuelve positiva. De alimentación positiva se me vuelve negativa. Se invierte el segundo. ¿Por qué? Por este artificio que hemos hecho del menos, llevándolo al más. Aquí, si fuera más, sería más. Y entonces esto cambiando de signo sería menos. Ahora, si quieren, también le pueden poner este símbolo con el más y el menos. Me han interpretado lo que es este HDS, donde estoy jugando con las unidades, convirtiendo las unidades a un sistema de unidades que pueda comparar esto con esto. Esa es la virtud. Esa es la esencia del concepto. Aquí, en el HDS, hago magia. Esa magia es lo que me va a convertir las unidades de salida para poder compartir con la de entrada. Y aquí, con la digitalización, señores, que se ha realizado en el 1800, 1990, hace 40 años, es el elemento que ha acelerado todo el desarrollo de estos sistemas de control. Y por eso es de que ustedes llevan una materia que se llama digitalización. Y yo le agregaría programación más y que ustedes saldrían unos aviones. Unos aviones. Eso es lo que nos está faltando en la carrera. Aprender a programar. Utilizan algunos el Arduino, sí, pero no... Es como que ustedes aprenden el Arduino, no como una materia del programa, sino un complemento que ustedes hacen porque creo que por ahí Marcio, no sé quién más, les pide que programen algo y entonces a ustedes no les queda otra que aprender a programar. Y quieren que les diga la verdad. Ustedes se consiguen matones para que se lo programan. Y no saben, no se imaginan el daño que se están haciendo. Porque cuando salgan al mercado laboral, ahí lo van a necesitar. Y van a tener que aprender. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Entonces, hacen el cambio de plano, le dan para que alguien haga el trabajo de ustedes y ustedes lo presentan, lo vean y ahí patalean, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Claro, no es lo mismo con mecánica racional. Los electrónicos para empezar no tienen. Pero ahora todo el mundo pasa a control. Así que esto entonces es lo que me interesa. Esto, este sistema alimentado, ¿cómo se me transforma en este bloque de control equivalente? Equivalente. Bien. Pero... ¿Qué pasa aquí? Bien. Pero, miren, ahora vamos a analizar este otro problema. Porque ahí es muy posible de que se me va a colar alguna perturbación. Esas perturbaciones se originan con los sistemas de comunicación. Porque estamos casi cerca de campos electromagnéticos muchas veces y no nos damos cuentas o no nos percibimos. O de repente hay la superposición de ruidos de máquinas que están al lado trabajando. Y entonces cuando se producen esas cosas, jóvenes, lo primero que hagan es paren las máquinas para ver de dónde estaba y cuál es la fuente de ruido. Digo ruido, que es equivalente a perturbación. Y entonces tengo que trabajar de la misma manera. Había uno que parece que se ha arrepentido. Aquí lo he alejado. Y entonces la única diferencia es que acá tengo dos bloques de control. El control, el control ni la planta. Y es lo mismo, ¿no? Pero aquí lo que tengo que interpretar es esta perturbación. N va a ser la suma de P y N. Suma, aquí es resta, negativo. O sea, alimentación negativa. La perturbación siempre es positiva. Y entonces, ¿qué sucede? Me incrementa la señal y me va a producir desastres en la comunicación y desastres en todo el proceso. Por eso, estas perturbaciones hay que colocarle filtros. A los sistemas, al cableado, para los sistemas de control, vienen preparados para ello. Vienen con, bueno, ¿saben qué? Ya, está bueno. No voy a recibir a nadie más. Empiezan a entrar a la hora que les dan la puta gana y no es así. Y lo único que me producen es perturbaciones. Y los perjudicados son ustedes, porque no puedo desarrollar. Y, ¿por qué digo perjudicados? Porque mis ideas me las dispersan. Tengamos un poquito de seriedad. Yo los he esperado hasta las 6 y 4. A las 6 y 4 he entrado y ya estaban todos. Yo pensé que ya estaban todos. Pero han empezado a gotear, a caer como goteras. Ahí está, mire, otro. Aguirre Vázquez, Rodrigo, no puede. Pónganle un WhatsApp, por favor. Díganles que ya no los voy a recibir. No es culpa mía, sino que me perjudican porque estaba desarrollando y analizando el tema. Porque no es el tema de ponerle las fórmulas, sino que hay cosas interesantes que tenemos que rescatar de acá. Les estaba comentando de que los cables son apantallados para los sistemas de comunicación. Y los electrónicos todavía ven otra materia más, aparte de componentes de control, que era lo que les estaba diciendo, que es lo que pasa con el acondicionamiento de la señal. Hay otra materia más que son algo de procesos, donde se ven las comunicaciones, los protocolos de comunicación, y allí se les indica que tengan cuidado con el tema de los cables. El cableado viene blindado. El cableado es especial, tiene que venir retorcido. No es cuestión de meterle cualquier cable. No, 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 tengan cuidado. No, no hagan las cosas. No hagan las cosas que después se compliquen. ¿Qué tengo acá? Tengo el proceso H1, la perturbación P, por eso lo he puesto con rojo. Tengo mi circuito de realimentación. Este es negativo, este es positivo. Y entonces nuevamente, ya, entrate, solito. Y entonces tengo la señal de salida. Ya no pongo CDS porque se entiende que todo esto es a través de la transformada de Laplace. La función de transferencia, ¿sí? Bien. Entonces, C, la salida va a ser el producto de N por G. Y también puedo, miren esto, este GH. Acá estaba empezando, no sé, es N por G2. A ver, sigamos. N a las veces es M por P, más P. Ya me han hecho otra vez B. Aparecen, aparecen, como conjuntos son, ¿no? Al intento lo hacen, teoría. M va a ser la señal, el producto, o mejor, la suma de M, más la perturbación. Es más, las perturbaciones siempre suman, es una adición. Y este es el problema. Al ser un valor que se incrementa, llega un momento que se vuelve insostenible y pierdes estabilidad. Pero M es el producto de G por E. E es la diferencia de la señal, la comparación de la señal, el set point. Y B, menos B. Y B es el producto de C por H. No G1, G2. Con cuidado. Y entonces, ahora lo puedo reemplazar a C por N, G2. Bien. Pero N es MP por G2. Pero M a la vez es G1E. Y voy reemplazándolo. Y acá ya tengo que sacar el factor. G1, G2, E. P, 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 P. RP. Ya. Al E lo estoy reemplazando por RP. Acá está. Este es esto. Vamos a poner con rojo. Esto. Uy. No importa. Es esto. E es esto. Lo he reemplazado E. Y aquí está R menos B. Y P, factor de GP2. G2. Y ahora lo único que hago es hacer efectuar las multiplicaciones. C, entonces va a ser igual a esta parte de acá. G1, R menos B. Más P, factor de G2. Y entonces, acá, lo vuelvo a repetir, pero es para descomponerlo. Miren. C, G1, G2, R. Este, G1, G2, HC. G1, G2, HC. Y P, G2. Lo ordeno un poquito. Este G1 por G2 es el que hemos definido por aquí. Acá está. G1 por G2, la función de transferencia, denomino como función de transferencia global. Entonces ya no pongo G1, G2, sino G, R, menos G, H, C, más G, P, G2. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo este, que lo voy a pasar al otro término. Como está restando, lo estoy pasando como suma. C, más G, H, C, igual a G, R, más G, G2. ¿Sí? Saco factor común C. Ahí está. Uno más G, H. Y lo que ha quedado al otro lado, queda lo mismo nomás. Pero ahora, miren, miren, miren en lo que se ha transformado. Saco factor C, que va a ser G, R, más P, G2, y este cociente. Pero también lo puedo descomponer en función de este término sobre este más este sobre este dividendo. Ahora, si se fijan, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es lo que teníamos a un sistema de alimentación más este que me está produciendo, este G2 por P sobre todo lo que es el sistema de alimentación. Y a este término se lo denomina como la transmitancia de la señal perturbadora. Esta parte es lo deseado. Si la señal perturbadora es cero, solamente nos va a quedar como si fuera un sistema de un sistema con su alimentación. Es más sencillo todavía entenderlo como los pillos. acá está. Hoy este término. Este término. ¿Sí? Si esta perturbación es cero, pierdo este segundo factor y me queda el primero. o sea, esa sería la condición de estabilidad. La condición de estabilidad es de que no tenga una señal perturbadora porque si tengo una señal perturbadora se va como es suma, como es aditivo, se incrementa, se incrementa, se incrementa hasta que va a llegar un momento que me va a sacar fuera de los sistemas de estabilidad y de control. Lo voy a borrar hoy para poder continuar. Bien. Ahora, miren, ¿qué tengo de toda esta álgebra de bloque? Tengo las flechas que lo que me está diciendo son señales y al mostrarme la flecha me está diciendo en qué dirección va el proceso y entonces lo puedo completar como la señal de entrada, la función de transferencia y la señal de salida. En este caso hay alguien con su micrófono abierto, creo que es Miguel Cabrera. En este caso estoy comparando señales y no solamente puedo comparar una, puedo comparar N señales. Miren, si tengo más tendría R1, R2 más R2 y R3 sería negativo, que es algo similar cuando llego a un nudo donde se bifurcan la misma señal. Esto ya lo hemos revisado en la presentación, en la primera parte de la presentación que se las voy a enviar de seguida. esto, miren, lo único que tengo que entender es este signo. Tengo esto que entra menos esto. En este caso si es más va a cambiar el signo por más. Por eso es que generalmente ponemos más menos. Sin embargo, tengo que hacerles notar que el sistema de realimentación tiene que ser negativo porque es la única forma de que ese control podamos gobernarlo y que sea de forma automática. Y es indistinto jugar con las señales. Sí, miren, esto más esto menos esto. Antes era aquí estaba consumo y este es el bloque de comparación. Bien. cuando tengo en cascada ya lo hemos visto es el primero de los teoremas este es el producto esto por esto por esto es equivalente a este bloque de control de entrada bloque de control salida. En este caso tengo el punto de infurcación tengo esto más esto más esto la salida. Generalmente ponemos más menos desde el punto de vista de respetar las reglas del álgebra elemental. Y entonces lo que tenemos es miren G1 más menos G2 más menos G3 y tengo la señal de entrada la señal de salir. Acá están unas unas unos bloques que son importantes considerarlos son tablas que me ayudan porque de repente mi memoria no está buena y entonces me va a permitir poder trabajar acá está lo que acabamos de desarrollar ahora miren esta como como tengo le he agregado el bloque G2 le he sacado el bloque acá y entonces he hecho la división por esto ¿por qué? porque cuando vaya por acá voy a multiplicar G2 con G2 se va a hacer 1 que es esto y 1 por G1 G1 esto es llevarlo después del bloque ¿sí? llevarlo antes del bloque y efectuar la comparación bien con estos elementos es que vamos a trabajar esto es lo que faltaba de la presentación anterior bien creo que no he tocado nada pero igual lo voy a salvar bien y ahora vamos a ver las aplicaciones aquí les he puesto para que no estén salpicando de un lado picando de un lado al otro he empezado con algo que ya teníamos donde tengo mi señal el punto de suma el punto de bifurcación la señal de salida tengo el bloque de control tengo la señal del error y tengo la señal de la realimentación lo que miren hay diferencias entrada salida comparar este es el bloque de comparación este es el punto de bifurcación y estos son los bloques de control o también las funciones de transferencia bien acá está lo mismo que teníamos antes porque de repente no voy a estar viendo y viniendo mira Zavala Moreno Lucio aparece como boludo de último son las siete menos cinco ¿qué pasó Zavala? Meta Bala ¿de dónde vienes? estamos trabajando ingeniero no puede choco después me vas a llamar y me vas a joder para que te para que te ayude no te voy a ayudar Zavala si no te preocupas de estudiar si no te preocupas en aprender si no te preocupas en pasar clases te vas a tener que preocupar en estudiar de repente vas a aprender mejor que lo que yo te enseño y eso va a ser bueno para vos porque hay gente así hay gente autodidacta y mejor es de que vayan aprendiendo a ser autodidacta porque después cuando estén trabajando van a tener que estudiar lo que están trabajando porque nadie 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 los va a enseñar ese es el otro problema que viene dentro de la profesión hay cosas que ni se imaginan que los están esperando y bueno yo no estoy en desacuerdo que no vengan que no vengan a pasar clases y no vienes no te puedo reclamar absolutamente nada pero no me pidas que te ayude no me pidas que te ayude porque no te voy a ayudar hay un famoso mariscal que anda dando vueltas que si no sabe ni modo pues estudia mariscal y estudia de veras y no me eches la culpa que no sabes como mierda estudiar porque así me has escrito en el whatsapp lo tengo el whatsapp y lo tengo bien guardadito no me estoy inventando absolutamente nada encima eres malcriado no estudias no vienes a clase el semestre anterior habías venido dos has entrado dos veces a clases porque los llevaba el control dos veces y bueno y que quieres que yo haga magia no imposible si no sabes te voy a dar un certificado para matar porque vas a ir y puedes hacer cualquier cosa con los sistemas de control o con cualquier cosa de la profesión mire se cayó en Málaga en el edificio ha muerto gente en Florida se ha caído un edificio de 12 pisos creo no sé hay como 200 muertos es jodido el joven es 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 la parte más dale a ver dale a un mono un gilet vas a ver cómo se corta por eso dice no hay un dicho eres más peligroso que un mono con gilet y bueno pero si se preocupan si terminan si estudian si van a decidir y van a ser buenos ingenieros no me cabe duda conozco excelentes ingenieros formados de la Gabriel hoy en día colegas a los que a los cuales aprecio y respeto mucho porque se han superado muchísimo hay un montón de ingenieros conozco y hay y hay muchos de ellos que han pasado por mis aulas bien pero sigamos quiero mostrarles algo miren cómo lo podríamos solucionar este problema ayúdenme necesito de las ideas de usted mire otro Max Alejandro Valdivieso Morón cómo lo podemos solucionar necesito de las ideas de usted y si lo agarramos rápido podemos pegarle un salto espectacular pero necesito hacerlos pensar cómo lo no tiene el sentido de que yo les diga cómo solucionar mejor si ustedes me ayudan y entre todos lo solucionamos así aprendemos todo porque de nada sirve de que yo les explique les pase la 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 presentación y el día del examen van a estar pataleando no es así es así yo creo que van a ser tres preguntas una va a ser de álgebra de bloques otra va a ser de del sistema de la transformada de la plaza de la función de transferencia y algo más les voy a dar van a ser tres tres temas porque van a decir ah hago hago uno hago el otro y a medias y ya me lo va a calificar y ya me va a aprobar no no te va a alcanzar por eso te voy a dar tres problemas bien ¿cómo lo solucionas? pues les dije no daremos un parcial no han querido y bueno ya se pasó tenemos que terminar el semestre jóvenes ¿cómo lo ¿cómo lo soluciono esto? hay cincuenta y dos jóvenes en la clase y hay varios repitentes también entre estos o de repente los inteligentes que están repitiendo ya no necesitan estar en su casa mirando televisión las olimpiadas pero estos ejercicios son diferentes no es lo mismo del año pasado aclaro ¿cómo lo soluciono? ¿qué dices Miguel Cabrera? o mejor Zavala Moreno ¿cómo estás hijo? buenas tardes ¿cómo soluciono este problema Zavala? un parigenio que tengo COVID y solo puedo escuchar a la pucha bien y el día del examen ¿cómo vas a venir a dar el examen? eso también tengo si me puede ver estoy echadito no, va a ser presencial esperar que mejoren no me genero porque ahorita estoy en la última etapa de mis tratamientos que es horrible ¿están escuchando jóvenes? les he dicho que se vacunen y hay algunos que se resisten Dios mío todos en mi casa tuvimos yo fui el que caía todito peor wow a ver el problema está en las estadísticas de hoy día que al 90% 91% de la gente que cae a buscar asistencia médica por el COVID son es gente que no está vacunada jóvenes si tenemos el la solución del problema ¿cómo no vamos a a a vacunarnos? la vez pasada les pregunté y me dijeron que no no estaba yendo a vacunarse y les dije vacúnense 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 es realmente importante vacunarse porque desde la primera vacuna yo no tuve que irme a internar ni entubar wow no necesito oxígeno pero también se ahoga uno gracias a Diosito wow ya ya estaba a ver seguime por favor seguime a ver Miguel Cabrera que como nos puedes ayudar con para resolver este problema por lo menos dame una idea dame dame una idea ella me contaría claro es con eso hija bien ¿cómo te llamas? a ver a ver a ver ¿cómo te llamas? tu nombre Roser Ivette Roser bien mira me has dado una idea genial y una solución genial ¿cómo lo solucionaría? lo que dice la compañera es correctísimo le vamos a vamos a mostrar lo que ella dice acá tengo un bloque de cascada entonces puedo miren puedo solucionar esto pero resulta que también tengo otra cascada acá en realidad tengo dos eso es lo que me dijiste Ivette ¿no? bien ¿qué es lo que me da eso? me va a dar esto miren lo voy a poner acá ahí está ¿qué les pareció? pero además una vez que he hecho G1 por G2 tengo con este sistema de alimentado que es equivalente a esto o sea hemos solucionado en una sola pasada ¿sí? todo esto miren que está acá y esto lo he mantenido igual porque es 1 por H3 H3 G1 por G4 G4 y esto es lo que acabamos de ver el sistema de realimentación solamente que ahora es G1 por G2 que podríamos emplazarlo por un G pero mejor si lo dejamos así ¿por qué? porque aquí tengo otro G3 por G4 y entonces miren ¿y ahora cómo lo soluciono? lo que me quedaría sería ahora hacer este bloque ¿qué va a ser el producto de esto por esto y después con el sistema de alimentación ya está solucionado el problema jóvenes ¿se dieron cuenta? es más fácil que pegarle a un niño a tu hermano menor lo correteas y lo matoneas ¿no? bueno es más fácil todavía y encima y encima de palco ¿entendiste esa bala? fácil ¿no? y ahora esto lo resuelvo como si fuera un sistema de alimentación primero tengo que resolver esto obvio que va a ser G1 por G2 por G3 por G4 y acá abajo me va a quedar 1 por 1 1 G1 G2 H este G3 H3 por esto y por esto ahí está uy ahí está ¿qué les pareció? facilísimo donde lo único que le hemos hecho ha sido agregarle este esto y aquí si se fijan H3 este G1 era esto por esto que lo he dividido y me quedó G1 se va con G4 y me queda G2 G3 H3 y el resto me quedó ¿sí? este es el famoso diagrama de bloques a ver veamos otro ¿qué podemos hacer acá? ¿qué dices Mario Ligerón? al azar estoy nombrándolo son ejercicios muy interesantes que al terminar la clase se los voy a pasar para que lo empiecen a practicar parece que estamos un poco lerdos lentos no están estudiando y a esta altura se está acabando el año aquí otra vez cascada bien Lisbeth ¿qué más? no no ¿cómo me quiere? ah pues está blanco rojo lo que dice Lisbeth hago esto G2 G3 G4 bien ¿qué más podría hacer Lisbeth? ¿cómo es un punto? a ver mira ¿qué tengo aquí? tengo un punto de un nudo un punto de bifurcación no puedo separarlo ¿cierto? porque este G6 este G6 no me quiere este G6 ¿sí? lo puedo separar de este nudo y lo puedo hacer llevar acá y acá igual a ver intentaremos voy a borrar ¿no? observando la la primera la primera lo primero sería reducir los bloques de cascada G2 G3 G4 bien y separar los bloques G5 y G6 es lo que vamos a hacer aquí lo tenemos ¿sí? y ahora lo que podríamos hacer es llevar este bloque al otro lado ¿eso qué significa? que tengo que multiplicarlo por G3 G2 G3 G4 pero es menos ¿no? entonces por eso viene menos esto se mantiene ah ahora ¿qué tengo? ah esto ya está fácil ¿no? lo puedo meter acá G1 G2 G3 G4 y ahora después lo que me va a quedar es esto ahí está pero aquí esto lo puedo llevar acá pero acá esto también lo puedo llevar acá pero esto es más y esto es menos por eso es que aparece G5 menos G6 G2 G3 G4 y aquí ya viene la multiplicación ¿y qué es lo que voy a tener? voy a tener esto por esto esto por esto ahí está ya está ¿qué les pareció? por eso les digo es tener un poquito de sentido común para ver en qué dirección van las señales y si son sistemas con realimentación positiva o negativa y ahora este dice dice no es una estrategia de control muy difundida reducción de la albia madre es el control en cascada un ejemplo se puede ver en la siguiente figura donde existen dos realimentaciones anidadas y se tienen tres entradas a considerar el TC que es la entrada el L2 y el E1 en el sentido en que va progresando la señal pero ya hemos visto lo que se puede hacer ¿no? entonces podría ¿qué podría hacer esta? la puedo llevar afuera no afuera sino delante del bloque de control G3 luego podría multiplicar esto en cascada luego hacerlo con el sistema de realimentación y luego ya me quedaría solamente el segundo la segunda realimentación a ver espérenme un ratito no voy a no voy a poner para que salgamos por partes porque si les muestro todo de golpe se me distraan y no me fijan la secuencia y se van a perder hay muchas otras formas de solucionarlo no es el sistema que yo les estoy proponiendo no es el único pueden haber otras alternativas bien este era nuestro problema miren ¿qué tengo? lo que habíamos dicho lo hemos separado pero este ya lo hemos solucionado no es este otro ejercicio dos un un otra vez no es lo mismo bien mejor este es más complejo pero lo difícil jóvenes es lo que no se quiere estudiar y lo que no se quiere aprender que no se Gracias. ¿No han parecido a lo anterior? Gracias. ¿No han parecido a lo anterior? ¿No han parecido a lo anterior? Bueno, podemos reducir estos bloques a través de este bloque en cascada, estos dos bloques en cascada G2, G3, y con la realimentación H2 definir uno solo. Luego, ¿qué podríamos hacer? Este lo sacamos para allá, este lo fusionamos en uno solo, o de repente también este lo puedo pasar acá, lo puedo pasar acá, y voy a tener un bloque en cascada con el sistema de realimentación. Y luego con esto, también este de realimentación, de repente primero puedo multiplicarlo por este y estaría solucionado ya todo esto. Puedo hacer esto o puedo hacer, o puedo venir de atrás para adelante. Indistinto esto. Voy a, tendría que llegar a lo mismo. Y luego tendría que solucionar esto, estas dos señales que tengo en este bloque de comparación de suma. Donde, donde, donde se fijan está positivo y positivo. Y ya no habría problema. Entonces, miren, he hecho, he hecho esto, G2 por G1 con el sistema de alimentado, uno más en el denominador el producto por H2. Bueno, más facilito todavía está multiplicando con esto. Y ahora tendría un bloque solo de control de K1, G2, G3. Y el denominador tendría esto, ¿sí? Ahí está. Y ahora, fíjense. Acá hay una trampa. Acá hay una trampa. Acá hay una trampa. Acá tengo el G3, ¿sí? ¿Cuál es la trampa? Es esto, ¿no? G2, G3. H. Esto, ¿no? G2, G3. H2. Es esto de acá. Y me queda esto. Lo multiplico por K1. Luego, lo que podría hacer es esto, pasarlo acá. Pero, entonces, tengo que multiplicar G3 por G4. Ahí está, G3, G4. Y lo he pasado, y lo he pasado delante, detrás, o si quieren, del bloque de comparación. Esto a la vez lo puedo multiplicar con esto. Y esto, también con esto. Más, más. Repetió lo mismo. Aquí he multiplicado por G4, ese bloque de control. Y ahora tengo esto de acá, que tengo que solucionarlo, para después tener un bloque con la realimentación. Debido a los lazos de realimentación negativa, en el denominador, debe aparecer la realimentación negativa. Si tengo esto, ahora, voy a trabajar esto con esto, ¿no? Lo tengo que multiplicar por H1. ¿Esto qué significa? Que tengo que sacar factor común a este 1. Y, entonces, me va a quedar 1 más G2, G3, H2, y esto de acá. Y abajo, en el denominador, me va a quedar esto. Este factor. ¿Se han dado cuenta? Esto de acá. Esto de acá. Esto es esto por esto. Ok. 1 por 1, 1. Más 1 por G2, por G3, por H3. Más el denominador. Y esto es el mínimo común. Esto se va a mantener. Bien. Ahora, miren lo que se hace. En los ejercicios que vienen después, se lo va a ver más claro. Cuando tengo este elemento, miren, esto, tengo que sacar factor común de acá, sobre esto. Y luego, esto, voy a llevarlo al numerador. Porque va a ser 1 sobre 1, esto sobre esto. Entonces, medio con medio, extremo con extremo. Y es por eso que esto pasa acá arriba, y queda como un cociente. Porque aquí, miren, está, está como un cociente. Uy. Lo que estoy haciendo es buscar las equivalencias. Esto, miren, es esto más esto, y esto es el cociente de lo anterior. Pero miren, el significado que tiene, son completamente distintos. Ahora lo voy a poner para que lo puedan visualizar. Lo voy a borrar esto. Y esta es equivalencia de esto, y esto es equivalencia de esto, que van a aparecer más adelante en los problemas. se van a acordar. Y entonces, miren, esto era lo que tenía, lo que venía, y ahora tengo ese punto de ramificación, este, lo he llevado para acá. Miren, miren lo que ha quedado. ¿Por qué? Por este tema. Y luego, bueno, ya se lo va a poder resolver. Muchos de todos estos elementos se van a anular. Bien. ¿Cómo puedo resolver este problema? Y todos los demás son casi todos parecidos, joven. Disculpe, ingeniero, el G1 lo podemos mover para multiplicarlo con el G2. ¿Esto lo puedo mover? Sí. Yo te propongo al revés, ¿por qué no movemos esto para allá? Claro, también, sí, sí. Creo que es mejor, ¿no ve? Sí, sí. Es bueno tu, es buena tu, tu reflexión. Porque al, al llevarlo esto acá, me quedaría esto con esto, G1 por G2, y H, la alimentación con H1. Resuelvo esto. A ver, ¿qué les pido? Primero, véanlo cómo lo podrían resolver. Me has dado una pauta. Esto, esto lo puedo llevar acá, pero yo te digo, a ver, ¿y qué pasa si esto lo llevamos al otro lado? Me parece que es mejor. ¿Qué seguiría? Resolvería la cascada. Porque para eso me has propuesto, ¿no es cierto? Para resolver la cascada. Para resolver la cascada. Bien. Excelente. ¿Qué sigue? ¿Cómo te llamás? Ferdinando Callao. Ferdinando. ¿Cómo continuarías? Lisbeth se ha perdido. Lisbeth, Lisbeth, Lisbeth. Lisbeth. ¿Cómo continuaría? Después de hacer la cascada, multiplicaría por, le uniría con G3. ¿Por qué? Te sugiero, ¿no sería mejor resolver el tema de la realimentación acá? ¿Cierto? ¿Mirano? Sí, sí. ¿Mirano? Es cuestión de, de un poquito hasta de imaginación. mira, me has dicho este bloque, mejor, este bloque lo voy a llevar, lo voy a llevar a ver, lo que vos me has propuesto ha sido este, llevarlo para acá. ¿Sí? ¿Qué significa? De que estás llevando este H3. Estás llevando esto y entonces quedaría H2 por G1. ¿Sí? Luego, luego, lo otro que, que, que me propones es, es, hago la realimentación, la cascada, me has dicho, perdón, esté con esto. Por eso, estoy utilizando colores. ¿Sí? Y yo lo que te he propuesto, una vez de que tienes eso, yo lo que te propongo es, ¿y por qué no agarramos todo esto? Lo voy a poner con, un trazo más, más, más grueso. Ops. ¿Alguien está? ¿Ah? Ahí está. Y luego, podríamos agarrarlo, este bandido, que ya va a estar encascada con lo que vamos a encontrar. Y luego, tendríamos este otro sistema, y al final tengo este otro, que es, con la unidad, porque viene de acá, y continúa hacia acá. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Te parece? Sí, señor, está mejor así. Bien, a ver, de repente hay otras salidas también, ¿no? Otras salidas tendrían, de repente, es esto, llevarlo acá, y entonces puedo resolver esto. ¿Sí? Y después tengo otro, otra realimentación acá, y por último estaré acá. ¿Ves que no es una sola forma de resolver los problemas? Y eso es lo que quiero de que ustedes primero piensen cómo lo van a resolver en forma global. No lo hagan paso por paso porque se me van a perder. Es mejor decir, ajá, voy a resolverlo. Este punto lo llevo para acá, ¿cierto? Resuelvo el sistema con realimentación H2, G2, G3. me queda encascada con este, ¿cierto? Realimentado con H1 y después todo eso con esta tercera realimentación. Miren, ya tenemos dos formas de solucionar el problema. Y las dos deberían llevarnos a lo mismo. Vamos a intentar lo que me has propuesto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien. Ah, mira, qué bonito. Cuando he llevado este punto de comparación acá, he pasado este. Entonces, lo tengo que dividir para que cuando vuelva me va a multiplicar entonces va a quedar el H2 simplemente. ¿Cierto? Ahí está. Ah, mira, acá tengo un bloque de realimentación en cascada. Lo soluciono esto. Ahí está. ¿Qué te parece? Ahora ya está más fácil, ¿no? Porque ahora digo, esto en cascada me va a dar G1, G2, G3, uno, más o menos, dependiendo del signo que teníamos antes sobre esto. Y luego tengo, ahora tengo que resolverlo, esto otro, que también está. Primero nos resuelto esto y después y después esto con realimentación G1, G2, G3, esto, ahí está, y luego este otro que es con C. Ahí está. porque aquí tengo uno, ¿no? Que por eso que no se lo ve. Multiplicaría G1, G2, G3 por y aquí este, ¿por qué? por H, perdón, por uno en realidad. Bien. ¿Cómo lo puedo resolver este otro? ¿Qué dice? ¿Qué dice Ferdinando? La señal G2 podríamos, podríamos mandarlo a la salida. ¿Esto acá? Sí, ingeniero. Me parece bien. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esto resuelto. ¿Sí? Sí. Y luego me quedaría esta parte. ¿Cómo resuelvo esta parte? Podría esto llevarlo acá y acá tendría este, este, esta cascada. O de repente inclusive lo puedo llevar hasta acá y me queda la cascada y el circuito de alimentación. Y luego la cascada con esto y después lo solucionó con este otro. ¿Sí? Lo que quiero es que tengan un plan de trabajo. Bien. Mira lo que ha hecho este señor ha sido lo que vos me has ofrecido. Ha llevado esto acá y a llevarlo en vez de multiplicar dividido con este bloque. Aquí tengo esto lo va a solucionar esto como un sistema encascada con la alimentación. Ahí está. Mira a lo que hemos llegado. Y ahora ¿qué podemos hacer? Lo que hemos dicho, ¿no? Esto de repente lo puedo trasladar hasta aquí. Y entonces soluciono esto encascada con esto y después este sistema con la alimentación que tengo uno sobre G2 G4 perdón. ¿Qué ha hecho este señor? ¿Qué ha hecho este señor? Lo ha hecho más simple todavía, ¿no? Ha llevado esto acá y ha quedado esto que ahora es fácil de solucionarlo y después con esto multiplicado en cascada y con esta realimentación. Tenemos que darnos modo, nada más. ¿De acuerdo? Esto lo puedo resolver, ¿cierto? Esto va a ser G2 G3 G4 1 más G3 G4 y tengo que hacer con la alimentación con este otro. Ahí está. Me queda esto me queda esto y me va a quedar esto. Esto va a ser G1 G2 G3 G4 sobre 1 más esto, ¿no? y este va a ser el H que va a ser esto por H ahí está bien jóvenes les voy a enviar ahorita toda esta información revísenmela para que el miércoles analicemos problemas más dificultosos todavía. Eso más de más cuidado. ¿Ok? ¿Les gustó los diagramas de bloques? Es fácil. Es cuestión de sentarse un poco entender la hermenéutica y después es jugar con el álgebra. Todo lo que se cumple en el álgebra se cumple acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Hay una trampita que les voy a enseñar en la próxima clase. ¿Qué está en relación a esto? Aquí está se los he puesto. Esto. Cuando tengo esto que es lo que me va a dar el circuito con la alimentación tengan cuidado con estos factores. Este factor 1 más G2 G3 H2 es 1 por todo esto si se dan cuenta. Estoy sacando el factor común y cuando tengo esto porque se va a dar tengo es 1 sobre 1 sobre esto. Es como si tuviera una multiplicación de quebrados. Eso lo han visto en primer año de secundaria. Y este otro es equivalencial si quieren de la división de quebrados que se convierte en un caso de multiplicación de quebrados. Y si se fijan no hemos encontrado casi no hemos aprendido nada. Lo único que hemos hecho es aprender a razonarlo. Porque lo que hemos hecho con las ecuaciones diferenciales ha sido lo mismo. Otra vez algebraico. ¿Para qué? Para entender la función de transferencia, la función de transferencia, prepararla, separarla hacen factores para efectuar con la tabla las antitransformadas. Acá con los bloques. Es una álgebra de bloques. El otro es una álgebra de la función de transferencia. ¿Para qué? Aprovechando el concepto de linealidad, superposición por un lado y por el otro lado multiplicado por un escalar que es la famosa homogeneidad. y se sigue repitiendo por todos lados ese concepto. Porque aquí también estamos haciendo superposición y multiplicado por un escalar. Otra vez linealidad. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Todos estamos trabajando en un sistema lineal. Este es el concepto que tenemos que llevarnos para la cosecha. La linealidad. ¿Qué hora es a todo esto? Miércoles. Se hizo una hora y media que una hora cuarenta. No tiene sentido que los sature. Les voy a enviar ahorita mismo estas dos presentaciones. Revísenmelas. Cosa de que miércoles lo veamos y lo van a poder entender mejor. Yo no les podía enviar porque les enviaba la presentación pero si no habíamos revisado cómo habíamos terminado la clase anterior. era no servía de nada. Ok jóvenes nos vemos entonces el miércoles. No es más temprano cuidado no tengo problema. Y vamos pensando qué día vamos a dar el examen. Para que Zabal esté con nosotros vamos a hacer que sea después del 6 de agosto les parece? Sí ya bien ingeniero porque ya Zabal va a estar mejor para ser muchas gracias ingeniero no hijo no tienes por qué agradecer bien entonces quedamos así jóvenes nos vamos a ver el miércoles ahorita les voy a enviar lo voy a agregar un poquito mejor la presentación para que lo vean mejor como presentación ok gracias nos vemos el miércoles hasta luego hasta luego joven